Compadécete mujer En tan lejanas tierras Esta pasión Esta pasión Que en mi corazón se encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Yo no quiero que se muera Yo no quiero que se muera Y deje mi amor pendiente Esta pasión Esta pasión Que en mi corazón se encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Yo no quiero que se muera Yo no quiero que se muera Yo no quiero que se muera Y deje mi amor pendiente Esta pasión Esta pasión Esta pasión Que en mi corazón se encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Lo que se muera No quiero que se muera No quiero que se muera Y deje mi corazón Lo que se muera Que se muera Y deje mi corazón Gracias por ver el video.